Convirtamos a Pies Descalzos en el mejor colegio de Colombia para responder al afecto de Shakira A propósito, Shakira va a inaugurar un nuevo colegio, Pies Descalzos y eso nos complace, que gran corazón tiene esta chica barranquillera, Shakira Hoy es sábado 14 y creo que vale la pena ponerse esta pinta informal, deportiva El diario La República presenta hoy como noticia más importante la relacionada con el comercio nocturno del día de hoy, hasta las 12 de la noche estarán los comerciantes atendiendo para incentivar las compras de fin de año Y hay otro artículo muy interesante que trae el diario La República hoy sábado, relacionado con el Deportivo Cali que si gana mañana domingo 15 tendría su novena estrella, después de haber estado al borde de la disolución hace dos años pero llegó una nueva junta directiva lo democratizó puso a la venta acciones participación de la gente y eso es lo que hay que hacer con el junior también lo he dicho yo desde hace muchos años queremos un junior que sea como el Barcelona muchos nos dirán bueno, pero, ay, como el Barcelona eso vale mucho dinero cada jugador y me lo han dicho varias veces pero lo que hay es que tener buen ojo mirar los semilleros que ocurrió con Messi era un muchachito a quien había que hacerle un tratamiento no se lo hicieron hacer en Argentina lo hizo el Barcelona consideró que valía la pena no el gasto, sino la inversión y resultó cierto y así hay que hacer cuando hay buen ojo las cosas marchan bien y es lo que debemos hacer con el junior y lo que debe hacer el junior en estos momentos es darle el aval a un autónoma hay personas que dicen que el autónoma a un autónoma debía jugar en Sabana Larga o en Puerto Colombia bueno, eso es respetable pero las directivas de la universidad quieren que juegue en Barranquilla yo pienso que debe jugar aquí también en Barranquilla y que Fuachar debe darle el aval el visto bueno para que lo haga pienso yo que podría ser en el estadio Romelio Martínez para comenzar y volviendo a lo que es el ejemplo del deportivo Cali léanse el diario La República Hoy con esa entrevista que le hacen a María Clara Naranjo la vicepresidenta del equipo y habla de eso de la crisis que casi disuelve al equipo hace dos años pero llegó una junta directiva con ánimo de trabajar con mucho entusiasmo invitando a la gente a participar a hacer democracia a invertir su dinerito y ahora están haciendo su propio estadio van a vender una sede que tienen en Pance para terminar el estadio en Palma Seca y les faltan 12 mil millones de pesos la sede que van a vender vale 18 mil millones entonces allí tienen para hacer la terminación del estadio y les quedará algo más para algunas otras cosas es lo que hay que hacer buscando figuras buscando prospectos para hacer crecer el equipo dentro de la mayor democracia es lo que le estamos pidiendo al Junior desde hace muchos años hagámoslo para que sea un club en donde los aficionados que inviertan puedan participar con sus opiniones pero además tengan una sede donde haya una piscina o muchas piscinas haya canchas deportivas juegos para los niños que haya de todo lo que necesita el barranquillero durante el fin de semana para su recreación complementario a lo que es asistir al estadio el domingo porque si tenemos ya los dos equipos pues siempre tendremos fútbol aquí una vez será Junior en el Metropolitano al domingo siguiente será el Uni Autónoma en el Romelio Martínez y complementario a eso durante el fin de semana en los puentes pues tendremos el club para ir allí con los niños con la familia a distraernos a recrearnos a nadar a hacer deportes eso es lo que creo que debemos tener en Barranquilla un equipo como el Barcelona que se puede si tenemos visión para escoger los nuevos proyectos vamos a trabajarle al Junior y vamos a darle el aval al Uni Autónoma para ir a la Comunicación y vamos a ver con la Comunicación y vamos a ver con la Comunicación